Destrucción total, bueno, ahí se quedó chapiado, bueno, y con la mata, bueno. Alrededor de 15.000 hectáreas de cultivos afectadas, decenas de miles de evacuados y más de 460 derrumbes en La Habana, dejó el paso del huracán Rafael por el occidente cubano. Las autoridades reconocieron, además, daños importantes a las infraestructuras del gas y la electricidad, que ya eran muy precarias antes de la llegada del meteoro. Por segunda vez en menos de un mes, Cuba quedó totalmente a oscuras. El nuevo colapso del sistema electroenergético nacional superó las 80 horas consecutivas en varias zonas de la capital, con la consecuente afectación en el abasto de agua potable y en la conservación de los alimentos. En el oriente y centro del país, el servicio fue interrumpido con innecesaria anticipación, pues no iban a sufrir el impacto directo del huracán. El Estado Mayor de la Defensa Civil declaró que 218.300 personas de todo el país habían sido evacuadas y no se reportan fallecidos. La devastación causada por el meteoro y la limitada capacidad de respuesta del gobierno cubano han profundizado la crisis social y económica. Naciones Unidas liberó fondos millonarios para asistir a los damnificados por el huracán Oscar en la provincia de Guantánamo, mientras se espera por la ayuda de países hermanos como México, Rusia y China para intentar remediar parte de los daños provocados por Rafael en el occidente de la isla. La plataforma Yo Si Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista A las Tensas reportaron dos nuevos feminicidios para un total de 45 en lo que va de año. Las víctimas fueron identificadas como Dianelis Veloz Hernández y Joanny Hernández Pupo, ambas asesinadas en lugares públicos. Dianelis Veloz, de 31 años, murió en una calle del municipio Cerro, en La Habana, al ser atacada por su pareja el pasado 28 de octubre. El crimen ocurrió luego de que la joven dejara a su hijo en la escuela. Joanny Hernández, de 32 años, murió a manos de un hombre con el cual tenía una relación de naturaleza no especificada. El feminicidio ocurrió el 30 de octubre en un lugar público de la ciudad de Holguín y en presencia de un grupo de amigos. Hernández también deja un niño de 4 años. De acuerdo con lo divulgado por las plataformas feministas, varios menores de edad habrían presenciado el crimen. Esta semana, un reportaje de Cubanet abordó la proliferación de las drogas en la capital cubana, específicamente del crack de cocaína o piedra. Mediante entrevistas a consumidores, la pesquisa reveló cómo se organiza el tráfico de esta sustancia altamente adictiva y potente en los barrios habaneros, bajo las narices de la policía. Centro Habana y Habana Vieja son los municipios donde más abunda el crack, principalmente en el barrio de Los Sitios, donde el negocio funciona las 24 horas. Fuentes entrevistadas revelaron que los traficantes se paran en cualquier esquina y todo el mundo sabe quiénes son. Mientras la droga conocida como el químico acapara la atención por su alto consumo entre adolescentes y jóvenes, el consumo del crack se ha ido expandiendo con pleno conocimiento de las autoridades que, en abril de este año, admitieron el problema, pero no le ponen freno porque beneficia a la casta dirigente. En un país marcadamente represivo, donde todo lo que da dinero está muy controlado, la droga circula por distribución estatal. En esta red salen a relucir nombres de personas asociadas a la cúpula castrista, como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, quien presuntamente domina todo lo relacionado al tráfico de estupefacientes dentro de la isla. Y cerramos con la noticia de que Cuba recibió solamente 1.719.145 viajeros internacionales entre enero y septiembre de este año, lo cual representa una disminución del 5.2% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este descenso aleja al país de su objetivo oficial de alcanzar 2.7 millones de visitantes en 2024. El principal mercado emisor sigue siendo Canadá, seguido de Rusia, Estados Unidos, España, México y Alemania. Pero de estos seis países, solo Rusia y México muestran un aumento en el número de turistas, con incrementos del 12 y el 5% respectivamente. En contraste, Canadá, Estados Unidos, España y Alemania experimentaron descensos que oscilan entre el 2 y el 17%. Se registró además una contracción en las visitas de cubanos residentes en el exterior, tendencia que va en ascenso, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La debilidad del sector turístico se atribuye, fundamentalmente, a la crisis económica que azota al país, impidiéndole alcanzar las cifras registradas antes de la pandemia de COVID-19. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255-4503-8331.